Algunas amistades se rompen fácilmente, pero hay amigos más fieles que un hermano. Proverbios 18, 24. Y con este versículo iniciamos nuestro momento de reflexión en el día de hoy con el Pastor Israel Brito. Buenos días, Pastor, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Hablando hoy del regalo de la amistad. Es Salomón, el sabio, quien nos da esa joya. Dice, hay amistades que se rompen fácilmente, pero hay otras que son más fuertes que un hermano. Y hoy queremos examinar la naturaleza de lo que es la amistad. Yo tengo algunos regalos. Realmente, esto es como si fuera, agárrame ahí, esto es como si fuera una maleta, un bulto. Cuando yo pienso en amigos, me remonto a diferentes etapas de mi vida. Cuando yo era muchacho en un campo de Puerto Plata, yo tengo amigos con quien jugaba pelota. Con quien, no Bostos, porque Bostos no existía en ese momento. En ese momento no existía. Pero era alguien así baeña, déjame decirte, en ese momento, en ese lugar. Y algunos de sus amigos permanecen, jugábamos juntos, nos salíamos de la clase juntos, hacíamos fechoría juntos, nos íbamos a bañar en los ríos juntos. Y tú dices, pero ¿qué pasa? Éramos muchachos, hacíamos cosas, pero algunos de ellos pasan, yo no los recuerdo. Pero hay otros que siguen siendo amigos hasta el día de hoy. Pero hay amigos con quien estudiamos juntos. Mi pelota, cuidado. No se preocupe, está ahí, está ahí. Estudiamos juntos, fuimos a la escuela. Yo tengo un amigo que cuando estábamos, no había en ese tiempo, sin relajarme, no había kinder ni nada de eso, sino que tú entraba primero, alfabetizarse. Y teníamos unos pupitres que eran dobles, se os sentaban dos. Yo tengo un amigo con quien nos sentábamos juntos, hicimos primero y segundo junto. Y todavía somos amigos, somos profesionales los dos. Yo pienso en la amistad y me remonto a esos tiempos cuando estudiaba. Ahora que estamos modernos, hay amigos con quien nos tiramos, mira, selfie. Tú te tiras selfie con todo el mundo, tienes que ser con gente importante. Con esa acta, con personas que no la tengan. Tú revisas tus redes, ahí están los amigos que te acompañan. Hay amigos con quien vamos de vacaciones, ahora que estamos por Semana Santa, vamos a la playa. Cuando yo pienso en amigos, pienso como si fueran una maleta de recuerdos gratos. Hay algunos que no, pero recuerdos gratos. Hay amigos con quien nosotros vamos, nos ponemos, esto es un ratito de cuando yo era muchacho, ok. Ahora son, hay phone y qué sé yo, con quien disfrutamos las cosas lindas de la vida. Yo tengo amigos que trabajando juntos nos ganamos medallas en la escuela, medallas en eventos deportivos, cosas que hicimos y esos recuerdos permanecen, permanecen, cosas que hicimos juntos. Y hay un dicho en la República Dominicana, muy verídico, que dice que los amigos se conocen en dos sitios, en la cárcel y en la cama. Yo estuve visitando en estos días una persona que está en proceso terminal de enfermedad y aparecieron los amigos, enfermo, muy frágil. La amistad te visita en todas las etapas de la vida. La Biblia lo que dice es que hay amigos que siempre están contigo. En un momento Jesucristo le dijo a los discípulos, mira, ya no los voy a llamar a ustedes siervos. Yo a ustedes los voy a llamar amigos, ya ustedes no son siervos, ustedes son amigos. ¿Y por qué tú dices que vamos a ser amigos? Porque yo les he comunicado a ustedes, he tenido la confianza de comunicarles todo lo que el Padre me ha dicho. Y eso uno no lo hace con cualquiera, no uno lo hace con una gente que trabaja con uno, uno lo hace con amigos. Mientras uno más vive, para no decir mientras más viejos se ponen, uno comienza a valorar los amigos, la gente que está con uno, la gente que puede acompañarte. Ahora, hay una cosa que yo quiero diferenciar sobre la amistad, es lealtad. Pero no se puede confundir amistad con apandillamiento. No. Hay veces que pensamos, no ese es mi amigo y no importa lo que haga, está bien. No. Espérate, espérate, espérate. Hay amigos que hacen cosas que no están bien y necesitan un amigo leal para decirle, oye viejo, yo soy tu amigo, ¿verdad? Sí. Nos queremos mucho, sí. Eso que tú estás haciendo. No está bien. A mí no me parece que está bien. Lo contrario sería apandillarse. Y el que se apandilla anda buscando su propia protección, su propio beneficio. El amigo es el que te dice, venga viejo, pero ¿y qué pasó con el gimnasio? Lo que tú ibas también y ahora te veo como quise libre de más. Eso es un amigo que te dice eso. Tienes que quererte lo suficiente para alertarte que tienes un problema. Nosotros los varones tenemos un problema que a veces se nos queda, como decimos, la brañeta abajo. Y todo el mundo nos mira y como si nada estuviera pasando, nos mira, se ríe y nadie nos dice nada. Hasta que llega un amigo y nos dice, viejo, ¿por qué? Que se necesita la lealtad de un amigo que sabe apoyarnos, sabe advertirnos y sabe corregirnos. Una persona que te dice eso está mal, no es tu enemigo, es tu amigo. Y Salomón dice, hay amigos que son más que hermanos. Y te hago la pregunta a ti hoy, cuenta, ¿cuántos amigos de verdad te quedan? ¿Cuál es la gente que tú quieres ver en los momentos más difíciles de tu vida? Cuando tú estás más frágil, ¿qué agrada tu corazón cuando pasa por la puerta de esa clínica o pasa por la cama donde estás? Cuando tú veas un amigo, tú tienes cuatro, cinco, seis. En mi caso, mis amigos se van mermando por un asunto de la edad y el tiempo y que viajan y se van. Hay un cantautor, bueno, hay dos cantautores suramericanos, Facundo Cabral y Cortés, que tienen una producción que se llama Lo, 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 Algo nos quita lo... Lo corte, no quita lo valiente. Lo corte, no quita lo valiente, lo cabal, lo cabrán. Y ahí ellos tienen una producción que se llama Cuando un amigo se va, que se ha hecho famosa, porque eso es lo que se canta en todos los cementerios. En todos los cementerios hay una persona que le canta al amigo que se ha ido. Y lo que dicen ellos es cuando un amigo se va, deja en el alma un vacío, que es singular de ese amigo, que no tiene la capacidad de llenarlo ningún otro amigo. Eso es en lo relacional, en lo de nosotros. Pero yo quiero decirte que también Dios presenta a su Hijo Jesús como nuestro amigo, Oh, es nuestro Señor, es nuestro Dios. Pero Él dijo, nosotros somos amigos. ¿Quieren ser amigos míos? Vamos a hacer las cosas que yo les mando. Ya no les voy a llamar siervos ni súbditos, sino que son amigos. Y yo los acompaño en todas las circunstancias de la vida. La que estés pasando, la que estés pasando en este momento, lo que te esté pasando en esta mañana, cualquier cosa. Tienes un amigo en el cielo, que ejecuta acciones en la tierra. Tienes un amigo lejos que te ve cerca. Y es mejor que un hermano. Saca de tu caja de memorias momentos con ese amigo. ¿Cuándo te libró de la muerte? ¿Cuándo te produjo que no había nada en tu casa? ¿Cuándo te advirtió? ¿Cuándo te acompañó? Mi oración para una gente que está muy sola es, Dios, abrázalo, arrúllalo. Sé padre, sé amigo para ti y para mí hoy. Porque hay amigos que son mejores que cualquier hermano. Así mismo, hay que cuidarlos. Son regalos de Dios en nuestra vida. Es un regalo. Yo voy a pedir para que tú te acuerdes de esos amigos que tienes abandonados. Y los busques y renueve la relación. Amén. Padre, gracias por personas que han pasado por mi vida, por tu vida. Que han sido solidarios, que nos han advertido, que nos han acompañado, aun cuando a veces no han estado de acuerdo. Gracias por esos amigos. Gracias por Jesús, que es nuestro mejor amigo. Y gracias porque su fidelidad siempre está con nosotros. Te pido que nos acompañe y que permita que cada persona que nos ve hoy cultive amistades de toda la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a trabajar justo en eso, en darle calidad de tiempo también, porque con la prisa uno los va poniendo a un lado los amigos. La importancia de una persona en la vida de otro se mide con dos cosas. El calendario y la chequera. Después hablamos de eso. Después hablamos de eso. Está bien, un próximo encuentro con el pastor.